Ya menté que hay alguien nuevo acariciando tu piel Y algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya menté que hay alguien nuevo acariciando tu piel Y algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya menté que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desvienes con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque inténtelo No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Y ya me enteré La expansión Regresarás Regresarás Y estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desvienes con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque inténtelo No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré